Por estos días, más allá del tradicional uso del azul como identidad corporativa de Texa, se diversifican el uso de los tonos del color en los establecimientos de la empresa en Granma. Se trata de la campaña de valores Este es mi azul, que se extenderá por seis meses con el encargo de la búsqueda de la excelencia en la atención al cliente. Lo que puede manifestarse en acciones como agradecer, atender rápido, escuchar, mantener una actitud positiva, resolver problemas. Soy profesional cuando manejo adecuadamente las situaciones que se presentan. Soy profesional cuando ofrezco una respuesta adecuada. Potenciar los canales de comunicación, motivar en un contexto especial para los granmenses es un hecho. Después de haber recibido la noticia de haber alcanzado la sede por la celebración del acto central por el 26 de julio, en la cual, por supuesto, que esto compromete a todas las empresas, a toda la población de Granma a dar un mayor esfuerzo. Nosotros tenemos previsto crecer en el año más de 6.300 nuevos servicios de telefonía básica, continuar expandiendo las inversiones en las radiobases de la telefonía celular, seguir creciendo en los servicios de Nautogar, en todas aquellas localidades donde vamos haciendo inversiones en la red fija. La informatización de la sociedad tiene en esta entidad un soporte decisivo, donde a diario confluyen más de un centenar de clientes. Vale la pena entonces apostar por el azul. Para nuestro José Martí, símbolo de perfección. Para mí, devolver al pueblo la excelencia. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fernanda de la Televisión Cubana. Gracias.